Paula Bertol, diputada nacional, gracias por recibirnos. Gracias por invitarme, muy bien. Me gustaría saber por qué te decidiste a estudiar abogacía. Bueno, siempre pensé en que podía ser buena para defender a aquellos que reclamaban derechos, injusticias, siempre fui muy fanática de eso. Y además me gustaba mucho tratar con la gente, las relaciones públicas, entonces me parecía que era una carrera que absorbía ambas cosas. ¿Cómo es que empezaste a incursionar en el ámbito político? Una persona muy querida me invitó a formar parte de su grupo político en el Consejo Deliberante de aquella época. Yo tenía 22 años, estaba recién recibida de abogada y me di cuenta durante 8 meses que no estuve afiliado a ese grupo de gente, que era la gente de Manrique, del Partido Federal, que sentía una enorme vocación y que compartía muchos de los valores y de los principios que ellos tenían. Mi padre también, era un hombre que amaba a Manrique, me preocupaba el tema de los jubilados y de lo mal que estaban. Y bueno, ese entusiasmo que tenían ese grupo de jóvenes con el tiempo me llevó a afiliarme y a darme cuenta que yo tenía ganas de intervenir, de tomar parte en las decisiones de mi país. Algunas veces se habla del techo de cristal, refiriéndose a aquel límite que las mujeres tienen a la hora de proyectarse profesionalmente. ¿Alguna vez lo sentiste? Muchas veces lo sentís. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad machista, así que el techo de cristal o el piso pegajoso, las paredes de cemento, como dicen muchos de estos teóricos, se sienten a cada paso. Ser mujer sigue siendo una valla que hay que saltar todo el tiempo, hay que estar como demostrando y rindiendo examen. También esto lo vemos las mujeres que tenemos acceso al poder. El techo de cristal existe y está latente, cada vez menos. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, ya somos el 38% mujeres, pero recordemos que hace 10 años éramos el 30% y 20 años atrás, cuando se sancionó la ley de cupo femenino, sinceramente la mujer estaba muy desplazada de la política. ¿Qué representa para vos ser diputada nacional y cuál es tu meta en la función pública? Representa una enorme responsabilidad, representa una vocación inmensa de servicio. Tal vez muchos desconocen la cantidad de tiempo y la cantidad de cosas que uno sacrifica en pos de la profesión cuando se la toma en serio, cuando realmente estás de lunes a lunes teniendo que estar informado, teniendo que tener los teléfonos abiertos más que otras personas, porque el deber es lo que implica, lo que manda. Y siempre defendí a las mujeres en los espacios de decisión. Me parece que hay que promoverlas. Vos sos conocida como una diputada muy atractiva. ¿Qué rol ha jugado en tu vida el hecho de ser una mujer linda? Al principio me enojaba, ¿no? Cuando me halagaban o me piropiaban, contestaba mal y hasta agresivamente decía, bueno, pero fíjate lo que tengo atrás de los ojos. Después me di cuenta que era una herramienta que sumaba, que era algo que está allí y que uno no debe resistirse a eso. Si a la gente le gusta algo que uno dice o le gusta a uno también como figura o le parece atractivo algo que uno se pone, me parece que hay que vivirlo bien. ¿Cuál crees que es el aporte que realizan las mujeres desde su mirada femenina al ámbito de la política? Creo que las mujeres somos cooperativas. Me parece que las mujeres abonamos el consenso, el diálogo. Y me parece que tenemos otra forma de construir poder, mucho más transversal. sabemos trabajar en equipo y somos muy detallistas por muchas cuestiones que también tienen que ver con una cuestión a lo mejor maternal y de mayor sensibilidad a la hora de darnos cuenta de lo que está pasando alrededor. Y me parece que es un gran aporte. Vos tenés un hijo y me gustaría saber cómo compatibilizás tu rol de mamá con tu desarrollo político. Mira, al principio me resultaba más difícil. Con el tiempo me di cuenta que hay que disfrutar cada momento, que la verdad es que la calidad es muy importante y que mi hijo sabe que su mamá tiene un trabajo que ama y que tiene una vocación enorme y que él está por delante de todo. También lo sabe. motivo por el cual ya no me resulta complejo, pero sí las mujeres somos como malabaristas, que tenemos al mismo tiempo varias pelotas dando vueltas y que sabemos cómo hacer. ¿Crees que a veces la femineidad está en riesgo por esta lucha de poder? Ya nos dimos cuenta por años anteriores que perder la femineidad es perder la mayor riqueza que tenemos. Ser mujer a la hora de hacer política creo que es realmente importante. no convertirnos en hombres porque ya nos dimos cuenta que el poder también puede ser femenino.